Nos encontramos en Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, una ciudad reconocida por su trabajo en pro del medioambiente. Nombrada European Green Capital en 2012, consiguió el Certificado Biosphere de Turismo Responsable en 2016. El trabajo reconocido por estas distinciones nos impulsa a que cada año la ciudad avance en clave de sostenibilidad. Su anillo verde exterior, con casi 50 kilómetros de longitud, enlaza siete grandes parques periurbanos. Y el anillo verde interior, que enlaza zonas de parques y ríos, cuenta con uno de los exponentes en esta gobernanza más importantes, un palacio de congresos que se ha convertido en emblema para esta localidad, el Palacio de Congresos Europa, edificio Passive House XXL, con certificación LED ORO. El Palacio Europa es un privilegio para la ciudad de Vitoria. Es un edificio que se ha rehabilitado bajo estándar Passive House y la parte nueva se ha hecho bajo estándar Passive House, lo que significa que con ello se consigue un edificio con un confort muy elevado interior y con unas necesidades energéticas muy bajas. Ahorra hasta un 50% de energía. Se ha certificado, además, lo que significa que alguien externo lo ha auditado. Si toda la ciudad hiciese sus edificios así, empezando lógicamente por los públicos, podríamos hablar de que Vitoria podría ahorrar entre un 50 y un 80% en energía para calefactar y refrigerar. Y eso se traduce directamente en la misma reducción de emisiones a la atmósfera, con lo cual sería una ciudad mucho más verde, más sostenible y responsable con el entorno. Como sabéis, estamos en un edificio rehabilitado y ampliado, habiendo conseguido un adecuado confort y un ahorro energético por encima del 50%. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues simplemente aplicando los cinco principios del estándar Passive House. Uno, un excelente aislamiento térmico, hasta seis veces más espesor del que tenemos en nuestras casas. Dos, ventanas y puertas de muy altas prestaciones, una transmitancia de 0,8. Cuatro veces mejor que lo que tenemos en nuestras casas. Tres, ausencia total de puentes térmicos, que evita problemas como las condensaciones que tenemos en nuestras casas. Cuatro, hermeticidad. 1,56 renovaciones por hora, seis veces menos de las pérdidas que tenemos en nuestras casas. Y cinco, ventilación permanente, 24 horas, con una recuperación de la energía de más del 80%. El revestimiento vegetal del edificio tiene ventajas tanto para el interior del edificio como para el exterior, para la vivencia de la ciudad que le rodea. Por una parte, reduce el efecto isla de calor, ya que amortigua las temperaturas extremas y reduce las variaciones térmicas entre el día y la noche, además de humedecer el ambiente. Por otra parte, mejora la calidad del aire al capturar CO2 y partículas contaminantes en suspensión, normalmente nocivas para la salud, producir oxígeno y humificar el ambiente. Las cubiertas verdes reducen la superficie pavimentada. Esto contribuye a reducir la escorrentía superficial y colaborar y aliviar al sistema de alcantarillado ante precipitaciones intensas. Por último, los revestimientos vegetales mejoran la eficiencia energética de los edificios, ya que contribuyen al aislamiento térmico y reducen la incidencia de la radiación solar. También reducen el ruido ambiental, tanto en lo que al ruido hacia el interior del edificio como al ruido del exterior del edificio. El nuevo Palacio de Congresos Europa ha supuesto para los Seven Planners de Vitoria Gasteiz el tener una ventaja competitiva en cuanto a otros espacios congresuales que hay a nuestro alrededor. Las características Passive House, a la hora de construirlo, nos permiten hacer eventos sostenibles que realmente es lo que más nos están demandando ahora nuestros clientes, aunando muchísimo en lo que es el tema de la ahorro energético. Esta sala, que es la sala principal del Auditorio María de Maezu, resume perfectamente lo que es este palacio. Es sobrio, es elegante, es innovador y es 100% accesible. Nosotros tenemos claro, desde nuestra empresa y desde el sector, que el Palacio Europa está a la altura de cualquier espacio congresual de Europa. Desde la terraza de este edificio Passive House XXL, en medio de una de las arterias de Vitoria Gasteiz, atravesada por uno de los anillos verdes de la ciudad, les emplazamos a celebrar sus eventos en estas instalaciones únicas. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos!